La histeria es una intromisión, de pronto obscena, es una intromisión orgánica en el cuerpo de la protagonista. A través de un viaje casi escatológico conocemos una especie de cosmogonía. Una idea que nos interesaba mucho a Yuna y a mí, que es la histeria histórica, valga la redundancia, de esa famosa Salpetrier, ese hospital de la Salpetrier, en la que tenemos a este neurólogo, Charcot, que intenta de alguna manera redescubrir, o yo diría más bien inventar la histeria. Y nosotras nos lo llevamos a una histeria contemporánea, que son todas aquellas personas que están como en los márgenes, aquellas personas disidentes. Mi papel es una de las pacientes de este hospital, pero como bien ha dicho Carla, pues llevado a un mundo contemporáneo, donde es una persona que nos sigue unas lógicas convencionales y que tiene unas necesidades distintas. Yo creo que este es un poco el espíritu de histeria, que el propio espectador, la propia espectadora, cuando entra en este cuerpo salga mareado, transformado y patas arriba, boca abajo.